¿Qué es lo más importante de un buen micrófono? Pues que te escuche muy bien cuando hablas, excepto les comparto este dispositivo, que más que un micrófono es un sensor y más que te escuche, mide tus movimientos musculares y los traduce a una computadora a los sonidos correspondientes a esos movimientos. Sí, Ophelia, ¿y qué? Pues que como micrófono puedes hablar sin hacer sonar tu voz. Imagínense los usos. Esta tecnología podría servir como una herramienta no invasiva para las personas que han perdido o han disminuido su capacidad del habla debido a que tienen algún problema con sus cuerdas vocales o tienes un modo de hablar por teléfono sin que medio planeta te escuche y bajo esa lógica también de dictarle a la compu sin que te escuchen o de comunicarte con gente en lugares muy ruidosos y que tanto así como el celular está levantando cosas vía el micrófono, también tienes un sensor en la garganta y entonces sí sabe qué es lo que querías decir para la gente trans o a quien le interese. Tienes también además un modo hermoso de cambiar tu voz por cualquier otra voz cuando hables vía cualquier dispositivo. El sistema bioeléctrico fue desarrollado por profesor Hun Chen y gente bio ingeniera de la Universidad de California en Los Ángeles. Y si bien la tecnología magneto elástica no es su invención, el sistema entero sí lo es. ¿Qué pasó por ahorita? Esto quiere decir que esto no es un dispositivo que están vendiendo, no más es una tecnología que existe a calidad de investigación. Sería una cosa inmensa. El dispositivo que además es chiquitito, en esencia es un parche que tiene un componente sensor autoalimentado y ese parche solito mide los movimientos musculares y genera pequeñitos campos magnéticos. Luego la compu es la que se encarga de sintetizar la voz. Por eso es que la puedes cambiar. Este dispositivo maneja una precisión del 95 por ciento. Y de nuevo, imagínense hordas de personas hablando por teléfonos o con las computadoras sin hacer uso de su voz, pero todavía moviendo los músculos. Yo creo que nos podríamos acostumbrar a una versión de esto que sea socialmente común. Me suena hasta interesante porque lo superior de teclear por encima de hablar, aparte de la velocidad del tecleo, es que cuando tecleas la gente no te escucha hablar, así que hay algo bonito en el poder hacer uso de nuestros músculos del habla, más no necesariamente la voz. Y llega hasta que ni siquiera levanta una palabra acerca de todo lo que podría hacerle esto a algún sistema de traducción automática con computadoras y el habla. Hey, ¿qué harían ustedes con la tecnología? Sí, esta cosa hace que Misión Imposible sea posible interesante, no?